El 2 de septiembre Lo recuerdo como si hubiese sido ayer Todavía siento el dolor de ese día Me acuerdo que estábamos en el aula con Astrid, compañera Allí en matemáticas Bueno, prestad atención O bueno, como nosotras prestadamos Bueno, yo cancelé la prueba Y los había visto muy felices por el patio Yo sabía que algo extraño iba a suceder Yo solo quería que me entendieran Nada más Y no me estaban entendiendo Solo se necesitaba un poco de sentido Pero chiquilla, parece que no me están entendiendo nada Lo único que les pido es un poco de sentido Solo me acuerdo Solo de la hora Estaban todos gritando del terror Se me vino la vida entera una vez Mi familia Mis amigos ¿Qué pasaría con ellos? Me acuerdo que después de ese momento Estuvimos que media hora, dos horas Estaban a la luz No, 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 no Con mis compañeras Sababa hace terror Y los otros literalmente Al despertar era solo preguntas entre nosotros. Pues hostia, que es una bola casi estamos viviendo entre medio de cerros. No lo sé Anita, creo que es el fin del mundo. La última imagen que recuerdo fue cuando vi a Frederick. Él estaba desfavorido. De repente me mira y... y pues salió corriendo por la puerta y... me miró y se tiró por ese barranco y no lo vi más. Sobrevivimos tres días a base de agua. Estaba muy fuera, Santa María. Hasta que simplemente un día caímos en el suelo de las amanecidas. Sin saber cómo... y también... Unico a mí. A los pocos días no me quedamos aquí. Bueno, no me quejo. Es una vida agradable. Me apetecería ver a mi familia. Sin embargo, estamos acá, abandonados. Pero, si bien nos dan comida, nos dan alojamiento, todo lo que podamos tener, sin embargo, nos tratan como esclavos aquí, en Marte. Pues ahora, los cowboys nos tienen que tenerlos. En Marte. Han tomado el control de nosotros. ¡Hey, Anita! ¿Dónde está mi sándwich? ¡Suscríbete al canal!